Nuestro secretario de Reglación y Deportes, Carlos Alberto Diago, lo invitamos especialmente a Logros para contarlo. El secretario nos alegra saludar. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar, Carlito, acá. Yo creo que es muy importante el día de hoy que se da inicio a esta Liga Profesional de Baloncesto que ha sido apoyada por Santiago de Cali. Se inunda Cali, hablando de invierno, de muchos eventos deportivos internacionales y nacionales. Tenemos una agenda súper deportiva, comenzamos desde enero con la final de Fútbol Sala y esta serie de eventos, la Selección Colombia Femenina. Iniciamos ahora la Liga Profesional de Baloncesto, vamos a tener Copa América Femenina, Mundial de Atletismo, defensa del título de Oscar Rivas, el Cali Sport. Yo creo que es muy importante seguir ratificando a Cali como esa ciudad deportiva y donde el deporte tiene que ser un movilizador económico y un transformador social. Se aprieta mucho la gente porque se juntan además los eventos, Carlos. ¿Está todo preparado en cuanto a tiempos? Sí, yo creo que tenemos infraestructura, tenemos infraestructura ya definida que ha ido incrementando y fortaleciendo a lo largo de estos 50 años y tenemos una comunidad, una gente que le encanta el deporte, unos ciudadanos que viven el deporte y una memoria institucional en cuanto a la organización de grandes gentes deportivos. Entonces tenemos todos esos componentes que hacen que Cali sea atractivo para hacer estos eventos. El evento macro que sin lugar a dudas es el Mundial de Atletismo, Carlos, en cuanto a los escenarios, los participantes, ¿cómo está precisamente en esta cuenta regresiva este evento grande para Colombia? Estamos sobre los tiempos, estamos sobre los tiempos. Yo creo que Santiago de Cali tiene una gran responsabilidad de tener los escenarios al óptimo nivel. El Pascual Guerrero se va a hacer unas adecuaciones. En el Pedro Grajales nosotros hicimos estudios y diseños para la pista de calentamiento, para dos pistas. Ya el Ministerio de Recursos lo está ejecutando en Der Valle y ya arrancaron y esperamos tener los escenarios listos para el 1 de agosto que inicia este gran evento internacional mundial. Y para allá lo local, Carlos, que se viene también por estos días, ¿los Team Cali ya se están preparando? Por supuesto. Nosotros venimos trabajando con todas nuestras escuelas de formación, con todos nuestros equipos de selección Cali para esos Juegos Departamentales que por primera vez se van a hacer en Santiago de Cali. Le dan la oportunidad a todos esos jóvenes que puedan disfrutar y puedan competir en un escenario de alto nivel como nosotros que lo sería en nuestra ciudad de Cali. Ahí quedamos al día, Carlos. No sé si nos quedó algo en el tintero. Muchísimas gracias por siempre atendernos. No, muchas gracias, Carlos. Bendición. Logros para contarlo. Somos inclusión. Pedagogía y convivencia. Escuela. Ejemplo y comunidad. Somos tu visión. Tu movimiento. Tu alternativa y oportunidad. Somos solidaridad. Somos tu camino. Tu historia. Somos vida. Logros para contarlo.